Así es, pues bueno, mira, viene una reducción bastante amplia por parte del gobierno federal y bueno, el Instituto del Deporte siempre ha contado con el mismo presupuesto desde hace 12 años y este año no nos quejamos para nada. Este año yo llego en el mes de diciembre y digo, este año vamos a trabajar y vamos a gestionar. No les ha faltado nada a los muchachos, absolutamente nada. Han tenido transporte, uniformes de calidad. Este es el primer año que estaba toda la delegación en avión a una sede de una Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil. Estuvimos gestionando muchísimo con empresarios, no solo empresarios duranguenses, sino también de otros estados que han estado apoyando. Hemos estado con los diputados federales, con el diputado Erick Morales, que hemos tenido un gran respaldo, la verdad, y que vamos a estar trabajando y buscando aumentar el presupuesto. En dado caso que no, pues estaremos tocando la iniciativa privada como lo hemos hecho. Durante estos 12 años, ¿de cuánto ha sido? Ha sido 19 millones por año y bueno, ha quedado igual. Y sin embargo, pues estamos buscando y tocando puertas. No nos quejamos, hay que trabajar y hay que buscar la manera de poder sacar esto. Pero han cambiado las necesidades, ¿no? Claro, claro, ha aumentado todo. Incluso este año se hizo un aumento en los deportistas. Asistieron más de 100 deportistas a lo que fue la Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil con un mismo presupuesto. Sin embargo, no nos quejamos y nos pusimos a tocar puertas a buscar la manera de que se fueran los deportistas y se fueron de la mayor calidad. Ya no está acorde, pues, el presupuesto a las necesidades que tienen actualmente las deportistas. No, pero por eso estamos buscando alternativas que ya vienen para el 2020 y ahí es donde mucha gente va a decir, bueno, ¿por qué Durango nunca lo había hecho? Bueno, ya está bien estructurado lo que viene para Durango y bueno, va a haber mucha participación incluso de los empresarios, no solo de aquí, sino también de fuera.